¿Nos vamos todos a morir? Si reconoces esta escena es porque seguramente viste una de las películas más compartidas y comentadas de internet en las últimas semanas. Don't Look Up o No Mires Arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, es una sátira sobre cómo funcionan los medios, los políticos y su relación con las grandes empresas y si bien te pudo parecer un tanto exagerada, aquí te contamos qué hay detrás del éxito de la película y por qué quizá te topaste con ella. Si bien hay abundante reseña sobre Don't Look Up y sus repercusiones, en lo que sigue notamos que al mismo tiempo que crecía el interés sobre ella, lo hacía también el interés sobre el cambio climático en las búsquedas de internet. Aunque se trata de una interesante coincidencia, recientemente el director de la película, Adam McKay, confesó que la cinta justamente se inspiró en la crisis climática global. Leonardo DiCaprio también explicó en un video el por qué participó en Don't Look Up y fue para hacer conciencia y actuar ante el cambio climático. En los últimos cinco años ha aumentado el interés en el ciberespacio sobre este proyecto, y la película llega justo después de uno de los momentos más altos. Esta puede ser la razón por la cual haya sido una de las más vistas y comentadas en internet. Una de las opiniones más compartidas sobre No Mires Arriba es que es muy exagerada, pero debes saber que la situación sobre el cambio climático es más grave de lo que crees. Antes de la cumbre climática de la COP26, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático presentó un informe sobre las consecuencias del fenómeno que nos muestra que la crisis es más urgente de lo que pensamos. Para el periodista Enrique Danz debemos grabarnos con fuego cinco puntos del informe. La emergencia climática es generalizada, es más rápido de lo esperado, se está intensificando y es provocada únicamente por la acción del hombre. La posibilidad de no sobrepasar el límite de 1.5 grados centígrados, considerado como razonablemente seguro, se está desvaneciendo rápidamente. Hagamos lo que hagamos, la subida del mar ya no podrá detenerse, las evidencias científicas son cada vez más contundentes, por lo que vamos teniendo claro lo que funciona y lo que no, y vamos a ver políticos muy nerviosos y jueces muy ocupados, porque es posible que muy pocos políticos estén a la altura de las circunstancias. Y en todo esto, ¿cómo nos estamos preparando en México para la inminente emergencia climática? ¿Cómo están las leyes? ¿Cómo está actuando el gobierno? Para conocer estas y otras dudas similares, en nuestro primer podcast de loquesigue.tv platicamos con el periodista Emilio Godoy, experto en medioambiente y en cambio climático en México. Para él son tres las grandes crisis que acechan al país. La crisis ambiental, la crisis de biodiversidad y la crisis de agua. Te presentamos un extracto de lo que nos contó. Hay, yo diría, tres crisis al unísono. La crisis climática, que lo hemos visto con sequías, inundaciones, incendios forestales. Luego, la crisis ambiental, que vemos también sus manifestaciones. Especies amenazadas, contaminación del agua, deforestación, contaminación del aire. Y la crisis de la biodiversidad a la que no se le ha puesto tanta atención. Y esto es vital porque, como han repetido varios expertos divinos de la biodiversidad. Como ves, el que Don't Look Up haya sido una de las películas más vistas y comentadas en redes, con más de 3 millones de reacciones tan solo en Facebook, es porque una de las principales preocupaciones expresadas en Internet, al menos en los últimos años, es el cambio climático, la razón principal por la cual se produjo esta cinta. En México nos encontramos en una situación crítica, como nos ha explicado Emilio Godoy, y si no se actúa pronto, sufriremos consecuencias irreversibles. Gracias por acompañarnos en esta segunda cápsula semanal de lo que sigue. ¿Sigues pensando que Don't Look Up es exagerada? Cuéntanos en los comentarios, no olvides darle like al video y seguirnos en el resto de nuestras redes sociales.